Hey Jueves, no sos mi preferido, aunque tenes lo tuyo, no lo voy a negar Hey Jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana Y ahí me gustas, solo queda un día más Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves, si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes Hey Jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana Y ahí me gustas Buenas noches, entrevistas inolvidables, el público lo pide Con la producción dijimos otra vez y nos contestamos sí, otra vez Porque es el número uno de la Argentina, como artista y como persona Es un faro, es un norte No exagero, es un genio, es Teodoro Lunes Teodoro Gracias, un poquitín exageras, un poquitín Para nada, lo que pasa es que sos humilde también Un chiquitito genio hasta ahí Teodoro, hoy quería que hablemos del amor Siempre hablamos de tu obra, de tus ocasiones Hoy este romance Más que romance, un amor Con Carlota Teodoro Fue duro, ¿no? Fue duro Fue duro De pibe, viste Porque hoy vemos la foto de una pareja feliz Pero sé que pasaron momentos muy jodidos Muy jodidos Y cuando sos de pibe y tenés barrio Y estás en el laberinto previo a cruzar las vías, viste Claro, las tentaciones, los excesos Esas noches en las que todo charla Claro Y están los pibes Y por ahí están pibes de otro barrio Y por ahí, viste, de la horqueta Te venían de San Isidro Claro, claro Y había tensión ahí Que por ahí te agarrás a piñas mal, ¿entendés? Que hoy lo ves como algo gracioso Pero en el momento... Una locura La verdad que hoy lo veo Éramos pibes, salvajes Una buena de Dios Ajá Solos, sueltos, tirados Sí, sí, sí En el barrio Y me acuerdo que, claro Esos primeros amores que te partían el corazón Y te marcaban En el barrio te marcaban esas cosas ¿Y cómo fue ese viaje con Carlota, Teodoro? Mirá, te lo cuento y siento que es hoy A ver Estamos a punto de... Porque fue así, fue... Mamá y papá me ven tristes Nos llevamos de vacaciones Yo hacía días que nos había mandado un besito inocente Claro El viejo se rompía el alma para irse de vacaciones, ¿no? Y el viejo con la financiera tenía que pelearla Tenía que pelearla Tenía que pelearla Porque depende de cómo estaba el dólar Depende de la situación del país ¿Y a dónde iban de vacaciones? Y a veces el viejo quería darse un gustito Y dejaba todo Y íbamos a un cinco estrellas Claro Un inclusive ¿Pero un cinco estrellas? Tranca Tranca Tranca, tranca, tranca Cinco estrellas No, nada exagerado No, no Pegado al mar Bueno, como es ahí Cancún o cualquier lugar ahí De playa La verdad, cálido Porque eso sí, el viejo también sufría mucho Y decía Mar del Plata No, claro Le gustaba más el clima Le hacía bien el agua salada caliente Para la gente que le gusta el Caribe es difícil Es difícil Porque hay que ir hasta ahí No es media hora de viaje Mi papá sufría mucho el frío Imagino El viejo sufría El frío del mar argentino Lo mataba Lo mataba Lo mataba Lo mataba Me imagino Lo mataba Entonces ahí empezó a decir ¿Sabés qué? Prefiero privarme De otro empleado Claro De otro empleado en casa más Prefiero tener dos mucamas E irme al Caribe Y bueno Son negociaciones Elecciones Claro Elecciones Bueno Y van con Carlota Y ahí con lo justo llega papá Y me dice Este año llegamos Incluso en el Caribe Y me dicen ¿Qué dijo en Carlota? ¿Qué dijo? Papá hablaba así Viste gente de barrio Ajá ¿Qué dijo en Carlota? Si querías invitar a Carlota No sé Yo le preguntaba a mamá Porque no entendía a papá Entonces ¿Qué dijo papá? Sí Le decía a Carlota Bien Y Es el dialecto De los inmigrantes El barrio, claro El barrio De la calle De la calle Entonces Chita a Carlota y Vitara Y Papá habla con el papá de Carlota Mamá habla con la mamá de Carlota Viste como era antes Primero los dos hombres Había respeto Había respeto Había respeto Y un día viene Carlota A la mañana Agarramos el autito Papá, viste Un tipo que nos gustaba farolear Claro Así que Nos subimos a la Dodge Journey Ajá Tranca 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 Este y Richeri Cuarenta Cuarenta y cinco minutos Claro Porque alguien dice Uy, si van de vacaciones Sí, pero hay que ir hasta esa isa No, no Cuarenta y cinco minutos Hay que ir hasta esa isa Los peligros de la Richeri En esa época Aunque tengas el El cosito de levantar la barrera Por ahí no funcionaba No, claro Claro, claro Te ponteabas una bocina Sobre atrás Era ¿Por qué tenés que pasar ese mal momento? Era áspero Pero era áspero Era áspero Me acuerdo que Y bueno, pero pudieron ir a Cancún Llegamos a Cancún Tranquilito El hotel tranquilo Nos tomamos un taxi re normal Bien Sí, bien Todo de abajo Todo de abajo Todo de abajo Sufriéndola En las vacaciones Muchos familias Bueno, había guita ¿Entendés? Está bien que en el Inclusive No te hace falta Bueno, pero No, ves una pilcha Algo de merchandising Del hotel Lo justo y necesario Claro Dos camperas por día Para el invierno Y nada Bien, perfecto O un jean Un short Y tal vez una bota No, bueno Que estamos en el Caribe Pero nunca se sabe Ahí Lo justo y necesario Y entonces, Teodoro Trece días Donde Nos descubrimos Con Carlota Qué bien Trece días Donde Descubrí lo que era el amor Ella creo que también Qué bien, Teodoro ¿Y qué pasó? Los días antes De terminar vacaciones ¿Qué pasó? Porque eran quince días De vacaciones Dieciséis Nos tomamos nosotros Dieciséis Entonces faltaban tres Porque Y Carlota Y dice Papá está en Miami Quiere que vaya Uy Qué duro Yo digo Por favor Papá está en Miami Quiere que vaya Papá está en Miami Quiere que vaya Un baldazo No, no Un hechazo en el corazón Un baldazo de champán Frío Y Le digo Por favor quedate ¿Qué le dijiste? Por favor quedate ¿Y qué te dijo? Oweo Por favor quedate Oweo Por favor Oweo Uff Y no se quedó Era el papá ¿Hoy la entendés a la distancia? Es que vino papá y me dijo Si tiene que ir ¿Y qué hizo? Si Teodoro lunes Y una historia de amor Así Como usted Acá Los técnicos emocionados Porque Carlota Que hoy es su mujer En ese momento En esas vacaciones Se tuvo que ir Tres días antes Tres días antes Para ir a Miami A ver al padre No pudo terminar las vacaciones En Cancún Con Teodoro Pero la pelearon La recuperaron Y hoy son una pareja Y vos me entendés ¿Cómo no te voy a entender? Pasaste por cosas así Pasé una vez Tu infancia También de abajo Mirá Me acuerdo Mi novia Rosmarie Mirá ¿De dónde la conociste? En el barrio En el barrio La cancha En el barrio Alvear ¿Viste? Cuando alvear Ah Ahora los pibes te dicen Ay alvear 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 en los 90 Alvear picante Alvear picante Alvear picante Y Nada Me equivoqué una vez Cumplí años Nada Se me hizo tarde No sabía que comprarle Compré un Audi Y No me gustó Muy chiquito Le gustó Pero no tenía Airbags traseros No Y me dijo ¿Me regalás Airbags? ¿Que no querés tener hijos? Me dice Pero tal cual Y algo ahí me pasó Empecé terapia Y bueno La recuperamos Y Aparte te das cuenta Como los hombres Cometemos esos errores Inperceptibles Tontos Tontos Pero hoy somos felices Así que No estás pensando en los asientos de atrás Teodoro Gracias por haber venido Vos me acabás de enseñar algo Vos me enseñás todo Hay que pensar en los airbags traseros Por supuesto Eso aprendí de vos Teodoro Lunes Tiene la humildad Tiene la humildad de decir que él aprende de otros Estás loco Teodoro Loco en chiste Loco en chiste Gracias por haber venido No gracias a vos Teodoro Gracias Teo Aprendí man Aprendiste Aprendí Hay que abrazarse Hay que abrazarse muchísimo más En el barrio te abrazabas En el barrio te abrazabas Con tu familia Con tu familia Tiene la humildad de decir que él aprende de los asientos de atrás Tiene la humildad de decir que él aprende de los asientos de atrás No holidays come No let me go No there's nothing new today No let me know That memory When I come home Late at night Don't ask me where I've been Just hold your love I'm home again Cause you ¡Suscríbete al canal! 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 Un cuarto de la población. En el 80, en el 70 le vamos a poner Pablo. Sí. Claro, sí. Es más simpático el nombre que el apellido también. Infinitamente. Es más simpático. Ahora que es raro. No, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Pero está bien el nombre. No, está bien, pero lo que digo es, poné que el nombre lo empezamos a poner a los 14 años, cuando ya sos una persona. Ajá. Y yo petizo, soy más petizo que Pablo. No, está bien. Para el nombre. Pero le vamos a poner petizos a todos los petizos. Es un montón. Y pero Pablos hay un montón. Hay más petizos que Pablos. Está bien, bueno, a mí me pondrán... Hay más petizos que Pablos. Petizo cuerpo de Chupetín. Sí, pero es largo también. Y es medio... Es que Pablo Fábrega. Y es bulinero. Sí. Es bulinero. Estoy a favor de los apodos específicos. Sí, lo vi en tu espectáculo. Sí. Y me reí. Pero es bulinero también decirte cuerpo de Chupetín. Y además pensé que tenés que ir a una reunión y te dicen, ahí viene cuerpo de Chupetín. Es raro. Está bien, pero por ahí me junto con la CEO de la empresa, que es cabezona. Sí. Y con rulo fuleros. ¿Entendés? Es costumbre. Estoy seguro que si hubiese... Pero no tiene más razón eso que un nombre genérico. Si hubiese sido así, si hubiese sido así, seguramente ahora estaremos acostumbrados a eso. Claro. Pero la condición física puede cambiar. Te llamás rulo fuleros, te quedaste pelado y... Bueno, vos te llamás vino rico y no te gusta el vino. Me gusta el vino. Bueno, pero sos Weinreich, que es vino rico. Sí, pero es mi apellido, no es mi nombre. Bueno, está bien, pero... Está bien, sí, está bien. Bueno, sí, hay gente... ¿Cómo se llama? Black. No me acuerdo el nombre de pila. Jack Black. Jack Black. Sí. No es negro. No, no es negro. Por ejemplo. Vale, vas a ver de dónde vino, porque carajo... Sí, ¿por qué? Yo antepasado le decían Black. Te acostumbrás. Por ahí no hizo una factura en toda su vida. Tal vez es eso. Jack White es blanco. Jack White es blanco, por ejemplo. Sí, es blanco. Estoy buscando uno red de apellido. Es blanco, pero tiene aura oscura. Pero es blanco. Jack White. Sí. Y Jack Black no es negro, pero tiene negro de apellido y tiene un aura clara. Sí, es verdad. Eso es verdad. Bueno, y Milito no milita en ningún partido y así podríamos estar toda la vida. Pero juega partidos. Juega partidos, eso es verdad. No, no juegan más, en realidad. Se retiraron, jugaron muchos partidos. Bueno, ya está. Son todas construcciones. Todo es un invento, chicos. Todo es una construcción cultural. Nadie nace con nombre, con apellido. No es que viene algo divino que te pone un nombre, nada. No. Hay padres, tutores y o encargados que eligen un nombre y vos heredás el apellido de ellos, además. ¿De acuerdo? Es cierto. En la gran mayoría de los casos, en el apellido del padre, ahora se está emparejando muy a poquito. Pero es apellido del padre, ¿no? Que reciben las personas en su mayoría. Sí, no estaría bien. ¿No es cierto? Es muy tonto pensar en que los hijos varones lleven el apellido del padre y las hijas mujeres de la madre. Digo para emparejar, no sé si es lo mejor. Bueno, los rusos que se agregan la A, las rusas. Pero es el apellido del papá con la A. Claro, es verdad. Bueno, podría ser. No, digo, no me parece una genialidad. Porque alguien puede decir, está bien, pero si después se identifica, bueno, dame un changui. Dame, dame un changui. No, pienso si solo tienen hijos varones, si solo tienen hijas mujeres. Bueno, pero el mundo se va a compensar. El mundo se va a compensar, no sé. Bueno. Es injusto que pierda el apellido tremendamente. Es injusto, sí. Rarísimo. Sí, sí, yo me lamento profundamente que el DNI de Benito no tiene el apellido de la madre. No, lo vemos así como natural. No es corrección política esto, ¿eh? Pero lo vemos como natural. Ella lo parió. Es rarísimo. Y tiene mi apellido. No, no, y además es raro. Pero está bien, vos hiciste cosas para que nazca también. Poner desde ahí que vamos 50 y 50. Lo más difícil lo hace la madre. Sí, está bien. Pero ponle que vamos 50 y 50. Vamos 50 y 50, dale. ¿Por qué tiene el apellido de uno? No, no, no. Y olvidate de los géneros. ¿Por qué tiene el apellido de uno y no de los dos? Es raro. A la vez cuando te conozcas. A la vez es un equipo de España también. Ahora que es raro. Sí. Que está en la B. El a la vez, no sé, está en primera. Ah. Sí. Pero a la vez cuando ves, por ejemplo, el nombre, el apellido de una chica o un varón de Venezuela que se llama Joaquín Hermenegildo de Los Santos y Barguren Torreja. No termina mal. Y decís, es raro también. No, la otra sería que el matrimonio lo converse, che, qué apellido le ponemos. Moneda. Moneda al aire, piedra, papel o tijera. Claro, a mí me hubiera costado decir, bueno, que usa tu apellido, dale. ¿Me hubiera costado? No, no. ¿Cómo no me hubiera costado? Por eso digo, que entrega de... Sí. Bueno, la construcción que decíamos antes. Por supuesto. O si no, que empecemos a hacer como verdulería de la costa. Que sea medio apellido de uno o medio apellido del otro. Eh, Wadu serían mis... No, Wadu no, boludo. Wadu. Waju. ¿Quién es el de tu mamá? Ah, Uwek. Wagu, mis hijos, mis hijos. Por eso. Wagu. Wagu, no está mal. Porque pensaba en la D, Dalia, U, pero no. Wagu. Difícil de decir. Y no es tiene dos, no sé si elegir, pero podemos elegir. Eh... Valbregas. No, Faga. Faga, pero podemos usar el Baltar también, por eso Valbregas. Ay, tiene doble apellido. Bueno, está bien, ¿no? Y porque ahí también estás dejando a alguien de lado. Claro. No, a la larga vas a dejar gente de lado, porque los abuelos... Bueno, es así la vida. No hinchen mal las pelotas. No hinchen mal las pelotas. ¿De acuerdo? Sí, y hay algo que todavía me llama mala atención, que tiene una razón de ser y no es difícil pensarla. Ahora, la Argentina tuvo dos millones de inmigrantes italianos. Fue la inmigración más grande que tenemos. Un montón. Un montón. Con lo cual vinieron un montón de apellidos italianos. Ajá, sí, claro. Estados Unidos, en particular la costa este, tuvo otros tantos millones de inmigrantes italianos. Pero... Casi no hay coincidencia de apellidos. Rarísimo. Son de una región y de otra, es cierto, hay un montón de razones. Pero entendés que en millones casi no se repiten apellidos de afuera. Rarísimo. Es como decir, che, ¿qué pasó? Se dividieron, dijeron. Se repelearon. Se repelearon. Estos apellidos no van a América del Sur. Bueno, soy muy malo calculando edades, muy malo calculando edades. Entonces, hoy vamos a calcular edades por teléfono. Ajá. Obviamente la voz es un punto, pero le vamos a hacer preguntas, dos preguntas cada uno. Y a partir de la respuesta vamos a tratar de entender, vamos a tirar un número y después vamos a ver el margen de error. Bien. ¿De acuerdo? Preguntas como siempre decimos, no puede, no voy a preguntar en qué año naciste. En qué año naciste no, pero... ¿Qué te gusta? ¿Qué dibujitos te gusta? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Pero no es lo mismo que... Pero no cuando terminaste el secundario. No, eso no, eso no. Pero sí, ¿cuál era tu canción al viaje egresado del quinto año? Sí, sí, esa va. Está buena, está buena, está buena. Porque eso no te se va a pegar directo. Claro, son más o menos siete años por ahí. Bien. Bien, ¿actuás este fin de semana, Ola? Este fin de semana, tengo un muy lindo fin de semana porque hacemos viernes y sábado en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el domingo nos vamos para Mendoza. Qué bien, ¿qué sala Mendoza? A las Electro, a las Saras Electro. Muy bien. Que viene muy bien también y me tengo el lunes. ¿Eh? Dale. ¿Eh? ¿Apellidos? Te deseo lo mejor, Ola? Gracias, la vamos a pasar muy bien. 4-7-7-5-6-6-8-8. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Soy yo. Sos vos. ¿Cómo te llamás? Agustín. Bienvenido. ¿Qué día cumplís años, no qué año, Agus? 30 de junio. Mañana, ¿cómo lo vas a...? ¡Y no lo tenemos! No me digas. ¡No lo tenemos! ¡Vamos, Agus! ¡Vamos! ¿Cómo lo vas a festejar mañana? Pero ya es una pregunta cómo lo vas a festejar. Habla un poco de la edad. Ok. ¿Cómo lo vas a festejar mañana, Agus? Sí, a mí mucho no me gusta, pero voy a ir a entrenar, qué sé yo, a compartir algo ahí y después ir a comer algo. ¿Compartir porque te hiciste amigo de los musculosos y musculosas del gimnasio? No somos musculosos. Dale. Agustín. No, no, no. Uy, sí me acuerdo que después te cuento algo del gimnasio de hoy. Dale, después te digo. Sí. Agustín, ¿quién es tu ídolo en el deporte? ¿Quién es? Messi. Messi. Lo dije reciente, lo pregunto ahora concretamente. ¿Cuál es tu dibujito con el que te identificás? Dibujito cartoon, no sé cómo se le dice. Ahora. Los Simpsons. Uy, los Simpsons. Me quedó. Muy ancho los Simpsons. Muy amplio, ¿no? Sí, son 30 años. Ya estamos para relegar, ya le hicimos cuatro preguntas. Yo estoy, ¿eh? Para mí Agustín, la edad de hoy, no la que cumple mañana, porque mañana cumple años. Hay razón. Agustín tiene 29 años para mí. Agustín tiene 35. Agus. Dale, Pablo, no me hagas eso. ¿Cuánto? 25. ¡Vamos! Estuve más cerca. ¿Hay una entrada o algo para el teatro de regalo por el cumpleaños? Ah, cumpleaños. Sí, cumpleaños. Sí, tenés una sola entrada. ¿Por dónde vivís, Agustín? Mentira. En Capital, en Pompeya. En Pompeya. Dale. Bien, espero mañana. Abrazo grande. Un abrazo grande. Muy bueno el programa. Sí, que feo le pegué, ¿eh? Y es difícil, es difícil, es difícil. Adivinamos edad en vuelta y media. Juega la audiencia también, juega la audiencia. Yo, en persona, soy muy malo para calcular edades. Tremendo. Muy malo. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Soy yo. Sos vos. ¿Cómo te llamás? Lucas. Bienvenido, Lucas. Bueno, pregunta Obla primero. Lucas, ¿cuál es tu golosina favorita? Bien buscado. ¿Y golosina supo ser el feeling? ¿Cuál? El feeling. No sé si tiene 14, 79. Feeling. Ok, feeling. Bien. ¿Estuvo ayer, Tomás? Sí, sí, estuvo ayer, Tomás. Le explicamos algunas cositas, cómo seguir. Lucas. Nombrame, vamos a sacar lo autobombo acá. Nombrá tres programas de radio que te hayan marcado en la vida. Bueno, Vuelta y Media. Sí, no, 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 ya está. Sí. Perros de la calle, Momento. Y esos dos fueron para bien y uno para mal, el de Ari Paluch. El Exprimidor. El Exprimidor. El Exprimidor. El Exprimidor, sí. ¿Se puede hacer alguna pregunta más? Sí, sí, tenemos una más los dos. La tenía recién y se me pasó, pero la voy a pensar ahora. Ah, esta te iba a decir. ¿Qué opinás del ukelele como instrumento? Bueno. Está bien, hasta ahí. Lucas, ¿cuál fue la primera red social que tuviste? Fotolog cuenta como red social. ¿Fotolog? Fotolog. Ah, el Flog. De ahí vino el Flogger. Bueno, arriesga Obla primero. Antes arriesgué yo. Y vuelvo, te digo, un 30 y... De vuelta, 34. Para mí Lucas tiene 37. Lucas. Uy, te he hecho mierda, 27 tengo. 27. No, sos un alma vieja. Sos un alma re vieja porque tener un fotoloco, 27 años, eras el único que estaba en red. Era pibito. Era pibito, había que hacerse la cuenta. Tenés razón. Estamos uno a uno, Obla. Gracias Lucas, muy bueno el programa y que María festejes bien. Hasta luego. Igual por diferencia del gol me estás pasando por arriba. No, no, bueno, estamos uno a uno. Bien, genial. Adenamos la edad de los oyentes. Tenemos un cartel de Lollapalooza atrás. ¿Qué lindo te queda? Sí, queda mejor que si no hay nada. Es más, ya va a quedar hasta marzo esto. ¿Puedo ver cómo me queda a mí? Sí, por supuesto, Obla. A ver. Le pedimos al señor director si por favor me enfocas con el plano de Seba. Te queda muy bien, Obla, también. Pero con el azul va mejor. No, pero lo que habla es que lo bueno es el cartel, no nosotros. Tenés razón, volvamos. Cosas como estas va a haber en vuelta y media en el día de hoy. Ya llegó Pablito González. Señoras y señores, 47756688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, buenas. Sí, ¿quién habla? Habla el chino. El chino. Bien. ¿Qué día cumplís el año, chino? El 21 de noviembre ya lo tienen. Ya lo tenemos. Un mes y siete días antes que Inés. Pregunto yo primero ahora. Sí. Chino. Sí. Cuando entras a internet, ¿a qué sitio vas primero, chino? A YouTube mayormente porque no sé, veo videos, veo los boludeces, memes, algo así, no sé. Muy bien. ¿Qué materia te está costando, chino, en el colegio? No sé, soy el mejor de mi clase. Ay, qué caché. Porque él se llama muy presumido, no sé. Chino, el gol que más gritaste en tu vida, ¿cuál fue? Lógicamente el de Montiel o puede ser, esto es una confesión de qué coro sos, o soy, puede ser quizás ayer el primer gol de Racing contra New Orleans, no sé, puede ser. Puede ser. Lo quité mucho, ¿eh? Sos de la KD. Estamos descubriendo un no ya de esta generación. Sí, claro. Chino, ¿qué preferís, Messi o el Dibu Martínez? Messi, definitivamente. A ver, ¿quién me cae mejor o quién creo que es mejor? No, ¿a quién preferís? Más abierta es la pregunta. Vas a tener que enfrentarte a cosas como estas en la vida. Eso no habla de la edad. Te voy a decir por qué, después sí. A ver. Porque habla de la edad. Messi, Messi. Es que es Messi. Para mí el chino tiene 11 años. Oblev. 12. ¿Chino? Tengo 11. ¡Vamos! ¿Ganaste? Vamos. Es mentira, tiene 12. Tiene 11, tiene 11. No, tengo 11. Bueno, ¿y qué te gusta hacer, chino? No sé, lo básico. No sé, no tengo un hobby claro, pero tengo un hobby muy raro que es simulo los torneos de fútbol. ¿Cómo es esto? Estás con un loco que hacía lo mismo que vos. Yo hacía lo mismo, chinito. ¿Cómo es esto? Pongo, busco en una página web todos los equipos de la competición, después los sorteo en grupos y pienso, a ver, cómo van a quedar los grupos y ahí simula el ganador. Pero, ¿cómo vas eligiendo? Porque cada uno, yo tenía un método. ¿Vos qué método usás para decidir el resultado del partido? Yo lo pienso, no. Antes lo hacía con la ruleta, ahora simplemente lo pienso. Ahora pienso, a ver, ¿cuándo se enfrentan? Suasilandia, San Marino, tiro cualquiera. Ah, me ha dado. ¿A quién ganaría? Claro. Yo lo pienso, a ver, cómo se tiene resultados. Vamos a jugar a la pelota. Bien, del último campeonato que organizaste, ¿quién fue campeón, Chino? Me quedé a mitad de hacer la, estaba haciendo la Euro 2024, pero yo pensaba que iba a salir campeón, es que no sé, voy a estar hablando muy bien de patria, por decir esto. ¿Quién? Francia. ¡Uh! Por suerte. Es que pensó lo mejor, me pensó lo mejor. No, está bien. Chino. Con mi hijo habíamos simulado un mundial antes del verdadero. Sí, pues le ibas a abandonar un mes. Por supuesto. Y salió campeón de Estados Unidos en nuestro mundial. Sí, lo hicimos con unas, no sé, una figurita, no sé cómo, con unas cuentas y nos dio Estados Unidos y Argentina quedaba afuera en cuartos. Uy, terrible. Por suerte no fue verdad, Chino. No. Chino, vos sentís a veces cuando mirás a quien esté a tu cuidado, mamá, papá, quien sea, que están preocupados cuando le contás estas cosas, te ponen, te cierran los ojitos. No te di tan bien la pregunta. No te hagas problema, pero sos un capo. Chino, ¿y cómo fue que nos escuchás con 11 años? Porque los oyentes de este programa suelen tener más años que vos, Chino. Lógicamente. ¿Cómo llegaste vos? Lógicamente. A mi mamá me gusta mucho escucharlos. A tu mamá. Y a mí también, lógicamente. Muy bien, lógicamente. Ahora lo estoy escuchando en auto, en mi auto, en la radio. Muy bien. ¿A dónde están yendo, Chino? A mi clase de teatro. Ah, claro. Excelente. Muy bien. En el asiento de atrás, ¿no, Chino? Sí, sí. Ah. Bien. Y te lleva tu mamá. ¿Tu mamá cuántos años tiene, Chino? 47. Claro. Sí. Sí, sí. Claro. Pará, Chino. Mandale un beso a tu madre. Pará. No, papá, dale. Erotizás todo, papá. Dale, dale. Y está el hijo acá, por favor. Vergüenza, siento. Le mandamos un beso acá, nosotros también. Muy bien. Un beso grande. Chino, bueno. Está incómodo. Momento, me está yendo. ¿Qué otras actividades hacés? ¿Teatro o qué más, Chino? Hago inglés, natación. Hacía tenis, pero me dejó de gustar. Claro. Estoy planeando el fútbol. Bien. Piano, me gusta el piano. Mi papá insiste mucho, me dice, ¿Tenés talento para la música? Y yo digo, sí, lo sé. Y tengo ganas de retomar. ¿Pero? Pero lo sé. Estoy ocupado. Pará, pero ponele algo a tus viejos. A ver qué opina tu mamá, Chino. Si faltás un día por semana al colegio, para... No está mal la idea, ¿no? Qué boludo, como mete palo y se va. A ver, a ver qué onda. Puede ser, ¿eh? Claro, vos le decís a tu vieja, mirá, mamá, te quiero mucho. Los viernes no voy más al colegio. Pero voy a estudiar piano, voy a estudiar inglés, voy a estudiar teatro. Voy a hacer algo igual que productivo. Claro. Más o menos. O más. O más. No, no se sabe. Digo que no se sabe. Le dejo el lío a tu madre. Bueno, Chino, nos encantó hablar con vos, Chinito. Genial. Yo me encantó hablar con ustedes. Siempre quise hacerlo. Muy bien. Me encantó este programa. Y se nos dio, Chino. Vamos todavía. Saludos a tu papá y a tu mamá, Chinito. Gracias. Un abrazo grande. Vamos todavía. Tengo casi 50, no tengo la seguridad personal de este pibe. No, no, tremendo. Dice básicamente, lógicamente. Casi 50. Sé que son muy buenos. ¿Estás el mejor de la clase? Sí. Y además no da soberbio, lo dice y te lo crees. Sí, sí. Te lo crees. Está Sol Lillera, productora de Perros de la Calle en la radio. No entendemos si pasó algo, si está enojada con alguien. Sol Lillera está poniendo una garra a su casa. Ella está haciendo todo. Mira, si está secuestrada, guinea un ojo, Sol. Dale, danos una señal. Adivinamos la edad de la audiencia. De vuelta y media, uno más. En el 4, 775-6688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Viste Atlanta campeón? Sí. Bueno, tenés 94 años. ¿Tiene razón o no tiene razón? Forrísimo. Pero tiene un poco de razón. No, no tiene razón. Hay que ver de qué categoría. ¿A qué te referís? ¿Sos el que presenció como el primer equipo de los no denominados grandes fue campeón? Bueno, sos una persona grande porque esto sucedió hace muchos años. Eso, exactamente eso preguntaba. Ok, ok. ¿Pero cuántos les hubiera gustado ser campeón en esa época? Cuando ningún equipo de los no denominados grandes fue campeón. Atlanta lo logró. ¿Les duela a todos? ¿Qué les duela? ¿Puede ser que ustedes salían campeones porque el resto de los equipos apenas se estaban formando? No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Puede ser que Atlanta en los...? Ser respetuoso con un club centenario. No, centenario. Pero voy a hacer una pregunta deportiva. Dale. Y está Parvito González después para confirmar o desestimar. Dale. ¿Es probable que en algunos años donde brilló Atlanta eran como los torneos de offshore de Scioli? No, no sé si respetuosos. ¿Cuánto lo sé? La única lancha grandota era la de ustedes. No, dale. No, no escupas al cielo. No escupas al cielo. Pero mirá la tabla de posiciones y mirá tu Vélez cómo está. Sí. Mirá tu Vélez. Está muy mal. Está muy mal. Pero ya estoy hablando con Chiqui Tapia. Y si llega a pasar eso con Vélez, si llega a pasar eso... Lo innombrable. Lo innombrable. Es como Voldemort. El descenso es como Voldemort. Tenés que ir a la cancha todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque sí. No sé qué opinan mis compañeras. Mira, si a Vélez le llega a pasar eso, tenés que ir a la cancha de local, tenés que ir a todos los partidos, tenés que estar ahí, tenés que apoyar ahí. No, pero si querés en los Vélez, en los Atlanta Vélez, nos agarramos a piñas. Dale. Como dos señores grandes. Por supuesto. Con protección. Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes. ¿Cómo va, Juan? Bienvenido, Juan. ¿Qué día cumplís el año, Juan? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, 29 días antes que Inés. Basta. ¿Qué? Nada. ¿Es mentira el dato? No, no es mentira. Pregunta a OVLAP. Ay, me concentré. Me quedé hablando. Ah, bueno, bueno. No, te voy a decir lo siguiente. Vamos a Tu viaje a Egresados. Retomo pregunta de Sebastián. ¿Cuál fue la canción de Tu viaje a Egresados? Eh, era una de... ¿Cómo era este? Pero era más o menos cumbia, reggaetón. Ah, reggaetón. Ok, me sirve. Ok. Me voy a jugar un nombre ahora, pero era de ese estilo. Juan, nombranos un par de nombres comunes a tu generación. Camila. Juanes, también. Juanes, no. Juanes. Juan. Juanes. Varios Juanes conocidos, digamos. Y Gonzalo. Muy bien. OVLAP. Si yo te digo, en tu juventud, adolescencia, ¿cuánto estaba el dólar? ¿Qué me decís? Oh. No importa, le tirás. Pará. Juventud, adolescencia, ahí estaba nueve... No me acuerdo si ahí estaba unificado, si no, si había blue, tarjeta, pero además no estaba nueve más, no creo. Claro. Juan, te digo, feliz domingo para la juventud. ¿Qué me decís? Buena, buena, buena. Creo que vi algo, pero la remasterización, no la original. Remasterización. ¿Viste? Con otros conductores. Claro. Claro, tal cual. Pero hacían referencias a ese programa. Porque después, cuando uno ve lo original, decís, eso no era un decorado. Claro. Eso no era un decorado. Arriesga a Oblap. Para mí estamos hablando de un 31, un 32. Para mí 29 tiene Juan. Juan. 27. Vamos todavía. Qué mal que estoy. Vamos todavía. Muy bien. Gracias, Juan. Abrazo grande. Abrazo, nos vemos. Chao, chao. Bien. ¿Querés hacer uno más o terminamos acá, Oblap? ¿Cómo vos querés? Ah, uno más. Uno más. En el 47756688. Único programa de radio barra tele del mundo que adivina la edad de los oyentes. No, espectacular. Espectacular, sí. Hoy juega a Boca. Guido Corralo está muy nervioso. ¿Vas a la cancha, Guido? Ah, cierto que no se puede. No sé. Si por mí, anda. Si lográs entrar, anda. Si lográs entrar, anda. No consigue. No consigue. ¿Conseguís? ¿Y qué haces acá? Y bueno. ¿Cuánta plata? Cuatro, siete. ¿Le conseguían ir a la cancha y no va? No es hincha. ¿Es de Boca? No es de Boca. Anda. No es de Boca. Dice que está laburando. Esto no es un laburo. Pero el lunes viene al Col Bosque y Guido va a laburar, a laburar. ¿Vos sabés que te estás jugando la cabeza entera? No le digas nada, Julita, que voy a la cancha. El lunes, siete y media, ocho más cuarto, yo voy a agarrar. Le digo, voy al baño, Juli, y me fui. ¿Entendés? ¿Vos sabés que esa cosa gigantesca que tenés sobre los hombros? Sí. Desmesurada. ¿Vos sabés lo que pesa, Obla? Redondísima. ¿Vos sabés lo que pesa? Blanquísima. Sí. A veces con un toque de colorado y con una vena hinchada cuando se enoja y grita. Sí. ¿Te la estás jugando? Sí, lo sé. ¿Vos sabés que nosotros no sabemos, pero Juli, ¿seguro maneja el cuchillo? Y bueno, vamos a ver. Obla, Obla. Sí. Ya me pedí vacaciones para el lunes. Claro. Porque quiero estar atento. No pasa nada. Quiero estar atento. La que se arma el lunes, Pablo. Ya me pedí vacaciones. No pasa nada. Un oyente más en el 4775-6688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, buenas tardes, buenas noches. Andrés. ¿Qué día cumplís años, Andrés? 20 de enero, como Caro Dueck. El 20 de enero, como Caro Dueck. Mirá, ya lo tenemos. Y la tenemos a Caro. Por supuesto. Andrés. Sí. El primer candidato a presidente que votaste. ¿Quién era? Primer candidato. ¿Qué? No voté, pero era la elección... Estaba... Ah, dice... No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Es demasiado, demasiado. Igual voy a ser honesto. Dije ganó, ganó dos elecciones igual. A mí esa cuenta me cuesta un huevo igual. A mí también. Pero no importa, no era demasiado. Ya lo pregunté. Muy bien. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿Camilo? Juan. Andrés. 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 Sí. ¿Cuál fue tu primer Lollapalooza? Red Hot Chili Peppers. Andrés, ¿cuál es la banda de tu vida? Y puede ser Red Hot Chili Peppers. Y tiene 30 años los Chili Peppers. Para mí... ¿Cuánto tiene Andrés? 40. Confirma. 40. 40. Para mí Andrés tiene 37. Andrés. 35. ¡Vamos! No pegué una. Vamos todavía. Andrés. Chicos, una cosa nada más. Sí. El lunes es el día del locutor. Vuelve Juli y le van a cagar el día. ¡Uh! La razón. Juan, ¿cómo le haces eso? ¿Cómo le haces eso a tu compañera? ¿A tu amiga sexoafectiva? Con la que pasaron tantas cosas y tantas otras que no cuentan. Sos un Gil. Con la que venís ella con el pelo mojado y vos con la pelada brillante. Sos un Gil. Sos un Gil. Primero sos un Gil. Segundo vino una actriz paraguaya, Lali González acá. Nos divertimos. Vos decís que esterequeamos porque para vos, si un varón hace un chiste con una mujer, está esterequeando. Así de caliente estás. Y por eso se va a enojar. Julieta, si hubiera esterequeado, tampoco tiene derecho a enojarse. Yo le voy a contar todo. Contale todo. No hay nada para contar. Contale todo. Le voy a contar. Las miradas a la boca de uno y del otro. Dale, dale, dale. Le voy a contar. Mirá que te ayudé con Inés, ¿eh? Te ayudé. Y si tiraste tierra toda la vida. Medio mundo te engañó, boludo. Nada, te cuidé, te protegí y todo. No. ¿Eh? Yo le voy a contar todo a Juli. Contale todo. No pasa nada de mi compañera y mi amiga. Si esterequee lo va a disfrutar. Le va a decir, qué bien, por fin. ¿Sabés lo que me jodió? Coqueteás con alguien. ¿Sabés lo que me duele? ¿Qué te duele? Te usaste las mismas frases. La cintura te duele. Obla. Te duele la columna, la espalda. Todo eso te duele. Acordá que después te encuentro con el gimnasio. Sí. ¿Lo usaste lo mismo? Ay, ¿me vas a retar por todo? Ay, bueno. Y sí, tengo dos chistes nada más. ¿Qué crees que haga? No, Sebastián. No, Sebastián. Segu. Obla. Hola. ¿Qué onda 3 de julio? Hashtag 3 de julio. Me están mandando mensajes y no entiendo qué es. De arruinamos la vacación. Estoy viendo las cuentas de la radio, pero no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Algo? Sos un gil. Le arruinaste las vacaciones. ¿Algo? Sos un gil. Yo se las arruinaste. Yo se las arruinaste. Vos se las arruinaste. ¿Vos tirás la piedra? Y escondo la mano. Estás escondiendo la mano en mi bolsillo. Bueno. Acá el que se borra sos vos igual. Después. Porque no quiero estar ese día. No, no pasa nada. Miedo tengo. No pasa nada. Mirá cómo ves la patita. Estás cagado en las patas. No, no he easterique. ¿Y si hubieras easteriqueado qué? Mierda. Mierda. Cinco de la tarde y saber por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reviste en voz alta. ¿Está bien o mal? Vuelta y media, ya va a comenzar. ¿Pasó algo? Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Seba. Vuelta y media, en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cincuenta y uno. La hora en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Hace frío en esta ciudad. Julieta Luciana Pink sigue de vacaciones. Aquí está Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las ocho somos Vuelta y Media en Urbana Play. 104.3 en nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver y escuchar. En nuestro canal de Twitch. En el canal KZO. En nuestra aplicación. Estamos en todos lados. Y te decimos buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenido! Vuelta y media. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. De aquel día ya se bloqueó. Vuelta y media. En tu dial y en tu corazón. Vuelta y media. Ya comenzó. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor. Alredor. Oh, oh, oh. Todos esos deseos de noche fría y de alcohol. Hoy te los quiero regalar. El agua me salpita. El fuego es realidad. Me gustaba tanto tú. Dejando que suceda, es más fácil así. El cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. La mente está vacía. La mente está vacía. El cuerpo quiere girar. Y en la pupila que es dolor. Voy a llevarte muy bien. Y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés, a donde vayas. Un tatuaje azul en la voz azul. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho mejor. No se está vacía. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Te lo quiero. Te lo quiero. Ya no, no. Tiempo tiembla al oído, sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad. Oh, voy a llevarte en mí, y ahora sé muy bien que me llevarás. Hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje a sol, el amor. ¡Suscríbete al canal! No pasa nada, hermano, no pasa nada. Los Piojos, Pacífico, cuando faltan tres minutos para las seis de la tarde. Hola, Pablito González, gracias por venir, gracias por estar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Pablito, bien. Feliz aniversario, Pablito. 37 años de... 37 años de aquello. Una de las alegrías más grandes de los futboleros argentinos. Yo traje algo para ustedes. ¿Qué trajiste? Algo que le va a gustar. ¿Y lo podemos poner? ¿Qué? ¿Le pido a Nacho? No, en un rato, dice Guido. ¿En un rato? En un rato, entonces. En un rato. Eso por un lado. Por otro lado, decime lo más lindo de Pompeya, de tu barrio. ¿Cualquier esquina de Pompeya tiene un olor a tango? No, genérico, demasiado. Una porquería. Una porquería. No le digas así, hombre. Está una porquería. No le digas así. Centenero y Tabaré. La esquina Mano Blanca. Bien, ¿y qué hay ahí? Homero Manzi. El tango. Perfecto. El barrio. Ahí está. Los códigos, el empedrado, el adoquín. Hoy con nuestros amigos de Fiat te vamos a preguntar eso. Lo mejor de tu barrio, lo mejor de tu ciudad, lo mejor de tu cuadra, lo mejor de tu país. Queremos escuchar esas historias en el 4775-6688. Lo mejor, lo mejor de tu ciudad o de tu barrio en el 4775-6688. Podés ganar entradas, ¿para qué? Para ver a Pablo Fábregas este fin de semana en el Paseo de la Plaza, viernes y sábado. Y el domingo está en la hermosa provincia de Mendoza con Fernando Sanjeado. Hacen más comedia. Ayer nos unimos con Sanjeado en las redes sociales para terminar con la tiranía industrial de Pablo Fábregas. ¡Epa! Y los bachilleres. ¿Cómo te puso la tapa en el escenario? Los bachilleres. ¿Cómo te puso la tapa en el escenario? Te dejó chiquito así, chiquito. ¿Podés ampliar algo o no? ¿Qué le pasó? Como pito de ya sabés quién. La de mío. Chiquito como pito de ya sabés quién. Lo dejo a Fernando que me bardeo un poco porque pobre sí. Muy bachillero. Tenemos entradas también porque Dalia Gutmann este sábado se presenta en la Universidad de La Matanza en el teatro y el otro sábado yo me presento en la Universidad de La Matanza. Mirá. Todas las familias. No, faltan nuestros hijos, mis viejos. Prácticamente. La familia adulta por lo menos. Ahí está. Bueno, entonces este sábado Dalia Gutmann, el otro sábado me presento yo. Por primera vez en una universidad, en la vida. En la vida, sí. ¿Qué es esto? Lo voy a decir. Me dicen lo que me dicen y lo vimos gracias a nuestro amigo Leandro y Gunet. Sí, perfecto. Es Harvard la Universidad de La Matanza. Así, de cómo está hecha. Tengo para decirte, también dicen, y la voy a ir a visitar dentro de poco, la Universidad de San Martín, por ejemplo. Ajá. También habla muy bien de la Universidad de San Martín. La de Loma de Zamora, como que me parece que, y me da la sensación de que sus estudiantes aman a sus universidades. Claro. Yo digo Harvard porque estudié ahí también, ¿viste? ¿En Harvard? O en La Matanza. No, estudié en Harvard, de ahí me fui a la de Tel Aviv, no terminé. ¿Y qué estudiaste? No me gustaba tanto el sistema capitalista en Estados Unidos, qué sé yo, me fui a Israel. Y después terminé en Barcelona y en Madrid. Y en Israel era todo socialista, en un kibur. Bueno, empezó como un país solemne. En Barcelona estudiaste diseño gráfico, me dijiste. Entre otras cosas. ¿Y en Madrid? Y en Madrid, bueno, no están preparados para escuchar eso. No están preparados. En Madrid estudió salchichón y salame. Bien. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. En un ratito jugamos, gracias a nuestros amigos de Fiat Cronos, sobre la argentinidad. Queremos saber lo mejor de tu ciudad, de tu barrio, de tu país. Y hoy, ¡uh! ¿Qué pasó? Hoy, a las 9 de la noche, revivís lo mejor del Lollapalooza Argentina 2020. En Urbana Play Live, 5 escenarios, 3 días, una experiencia única. Te guía, Evelyn Boto. Te guía, Evelyn Boto, jueves y domingo. Hoy y el domingo, a las 9 de la noche, Lollapalooza. Un sonido, Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Ya fue el lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media, es que solo queda el viernes. El jueves, y ahí me gustas. Urbana Play anuncia. El festival más importante del país. Ya activó una nueva cuenta regresiva. ¡Se ama Argentina! Vuelve Lollapalooza. Buenos Aires, Argentina 2024. ¡Lollapalooza! Quince, dieciséis y diecisiete de marzo. Hipódromos de San Isidro. Cinco escenarios, tres días, una experiencia única. Lollapalooza Argentina 2024. Un sonido, Urbana Play, radio oficial. ¡Muchas gracias! De tus mejores momentos. ¡You look so beautiful! Imperial Lager es una cerveza extra. Esto significa que tiene extra cuerpo y extra sabor. Para una cerveza rubia, ser extra es groso. Sabemos que sabes. Imperial Extra Lager. Saber tiene su recompensa. Beber como ver siempre, vía su ventana desde dieciocho años. Con tienda personal ya no chapeo solo con el celo en doce cuotas sin interés. Ahora también me agrando con un Smart TV y las treinta y cinco lucas que me ahorré. Encontrará miles de productos con beneficios para chapear en tiendas de todo el país y en tienda.personal.com.ar Personal. Conexión con la tecnología. Conexión total. Telecom Argentina Siga General. Loro 690 Kavacuy. 3063-94-53-73-8 Llegó la promo. Nescafé millones. Hay diez millones de pesos en premios. Enviando lote y hora de tu pack por WhatsApp. Ya estás participando. Quiero ganar millones. Este mes del padre en la Cardeus, regalá lo mejor para el mejor. Nuestro modelo LIP, lujo y tecnología para el mejor descanso. Ahorra hasta un 50%. Paga en dieciocho cuotas sin interés y el envío es gratis. 150 años acompañando los sueños argentinos. La Cardeus, tradición de calidad. ¿Buscas un lugar para escapar del frío? Viaja a México o al Caribe y llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido. Disfruta hasta un 40% de descuento para tu familia. Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas y obtené un regalo especial que recordarás para siempre. Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dab Men Care. Con un cuarto de cromo amectante que cuida tu piel. Dab Men Care. 72 horas de protección. Sin irritación. Prúbalo. En Paysa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. Paysa, líder en calefacción. En la calle, en el tránsito, en la convivencia diaria, siempre se puede cambiar para mejor. Y también en la manera de producir neumáticos, como lo hace FATE, evolucionando en tecnología, materiales y diseño constructivo. Está bueno cambiar para mejor. Cambia por FATE. Si vieras a alguien en riesgo, no dudarías en actuar. Hay más de 100 millones de refugiados en el mundo que huyen para salvar sus vidas. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está en terreno brindando asistencia y protección. Vos también podés ayudar. Sumate a los ponchos azules en ponchosazules.org. Buen día, ¿qué vas a pedir? Para este año que sigamos tan unidos como en la final del mundo. Para ahora, una comilona cósmica. Y para el 2024, la Copa América. Dale, ahí te lo mandamos. Pedí en Picadeli. Las juntadas con picadas son juntadelis. Entra en picadeli.com. Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. ¿Y vos? ¿Sos el dueño de tus sueños? La pipetua, la pipetua. La pipetua, la pipetua. La pipetua en sueños. La pipetua en sueños. ¡Uh, sí! La pipetua en sueños. ¿Y quién dirige? Diego Reynholt. La pipetua en sueños. Paseo a la plaza. Saca tu entrada por platea net. Y en vacaciones de invierno todos los días. La pipetua, la pipetua. ¿Y vos? ¿Qué soñas? Mientras alentás en la cancha, disfrutás tus vacaciones, das una vuelta por el barrio, vas al laburo o estés donde estés, lo tuyo está protegido. Asegurá tu auto, moto, casa o comercio con San Cristóbal Seguros. Número de descripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Diarco es insuperable. Del viernes 30 al domingo 2 a nuestros precios mayoristas, sumale un 15% de descuento en servilletas, rollos de cocina, pañales para bebés y toallas húmedas para bebés. Diarco es insuperable. Diarco, Diarco. Estas ofertas y muchas más en diarco.com.ar. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofí Martínez. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras. Ese bizcochuelo esponjoso. Uy, las salsas más cremosas. Los gnocchis más suaves. Las milanesas bien crocantes. Los infaltables alfajorcitos. Y todas tus comidas sin tac. Usala para espesar, suavizar o rebosar. Si tus recetas salen bien, el secreto es Maicena. Con tu primera recarga de 300 pesos en tu chip Movistar Prepago, te damos gratis mil pesos de crédito. Y 4 gigas para navegar y en redes sociales. Todo esto por 30 días. Aprovecha ya y pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar Prepago viene con todo. Promoción válida del 1 del 6 al 30 del 6 del 23. Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Esto lo venimos haciendo hace mucho con ganas, perseverancia, energía. Y no planeamos frenar nunca. Así que siga vuelta y media y que nunca se detenga. La familia argentina reunida frente al televisor. Porque hoy, Miguel Pinamar y su hijo, Miguelito Pinamar, tienen la oportunidad de ganar 25 millones de pesos. ¿Te imaginas? Estaría bueno. Hasta hoy han contestado bien 24 preguntas. Y hoy es la pregunta número 25. Miguel, ¿cómo estás? Nervioso, nervioso. No es para menos. ¿Cuánto es que te 25? 25 millones. 25 palardos. Se llevarían hoy en efectivo. Me llevarían en el bolsillardo a 25 palardos, como le digo yo. Miguelito Pinamar, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién te lo iba a decir, con tu viejo acá? No lo puedo, es un capo, mi viejo. ¿Vos qué sentís por tu hijo, Miguel? Un montón de cosas. Los domingos, mirá, nos levantamos seis y cuarto de la mañana, un par de amargos y a lavar el taxi. Qué genio que es mi viejo. Miguel y Miguelito Pinamar, hoy se pueden ganar 25 millones de pesos. Queda una pregunta. Pinamar, padre e hijo, queda una pregunta. Y es la siguiente. Hoy, en el aniversario número 37 de la selección campeona del mundo en México 86, preguntamos, ¿quién era el capitán de aquella selección? Hay tres opciones. Sí, está difícil. Diego Armando Maradona. Puede ser. Catupecumachu. Fabián Doman. Son tres opciones. Quién era el capitán de la selección argentina en el Mundial 86. Repito las opciones. Parece fácil verlo. No, 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 es fácil. ¿Repito? Por favor, por favor. Diego Armando Maradona. Sí, sí. Catupecumachu. Sí. Fabián Doman. Tiempo en el aire. Contestan Miguel y Miguelito Pinamar, padre e hijo. Este dúo que se ha ganado el corazón de los argentinos. Hay miles y miles de personas en sus casas que quieren que ustedes ganen como si fueran ellos mismos los que participan. Tiempo en el aire. ¿Vos qué decís? Y me parece a mí que es Maradona. Vos no estabas vivo cuando pasó esto, no confiemos. Miguelito dice Maradona. Pero me parece que es Maradona, padre. Pero vos en el 87... ¿Respuesta definitiva? Estaba saltando de un huevo al otro. ¿Respuesta definitiva? No, 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 no. Este boludo no había nacido. Este boludo que le dio su genio, mi viejo. ¿Catupecumachu? No, padre. No. ¿Catupecumachu? No. Doman. No. Pa. Consulten entre ustedes, charlen. ¿Vos qué decís? Para mí Doman, no. Para mí es Maradona. Maradoman. No. ¿Cómo se llama el nombre Doman? Fabián. Fabián Doman. No. Fabián. No. ¿Catupecum? No. ¿Quién es? Pasa que Doman me parece que no jugaba al fútbol. ¿Doman jugaba al fútbol? No puedo dar esa información. Ves, ahí ves que entendés esta respuesta. Ah, puede ser. Doman. No. Ah. Catupecumachu no es ese. ¿Catupecumachu? No, no. Catupecumachu. No, Catupecumachu. ¿Respuesta definitiva? Sí. No. ¿Cómo que no? No es Catupecumachu. No quedan más opciones. Queda una, piénsenlo. Pa, es Maradona. Ah, te hinchan las pelotas con Maradona. Pa, te hinchan las pelotas con Maradona. Perdón, perdón. Quien fue el capitán de la selección argentina en el Mundial 86. Tengo mensajes acá para leer, si quieren. Sí. Sí. Vamos pensando. Pensá. Sí, sí. Perdón, perdón. Aldo Bonzi dice, Era Maradona. Florencio Varela dice, Era Maradona. ¿Doman? No. Remedios de escalada dice el Diego. Es que sí. ¿Diego Domán? No. ¿Diego Machu? No. ¿Diego Catupecumachu? No. ¿Catupecú Domán? No. ¿Catupecumachu? No. ¿Quién fue el capitán de la selección argentina campeona del Mundial 86? Diego Armando Domán. No. Consulten, consulten entre ustedes, Charly. ¿Ese es el que le hizo el gol a los ingleses? Claro. Ah, Domán. No. No. Piénsenlo. ¿Por qué hizo el gol con la mano? Ese gol, claro. ¿Y ese es el que no lo hizo? Es Maradona. ¿Catupecumachu? No. Piénsenlo. Razonen. Para mí tiene que ver con un nombre más originario, más... No, no, no. Es Diego. Basta. Pensá. Perdón. Está mirando a tu mamá. Sí, sí. ¿Quién es las opciones? Me estás tomando con un pelotudo. Me estás quedando con un pelotudo por tu culo. Es un genio, viejo. Las opciones son Diego Armando Maradona, Catupecumachu, Fabián Domán. ¿Ves cómo resalta Domán? Sí, sí. Fabián Domán. No. Es respuesta definitiva. No. Domán. No. Fabián Domán. No. Domán. No. Domán. No. Machu. No. Catupecumachu. No, no, no. Fabián Machu. No, no. Diego Catupecumachu Armando Domán. No. Es Maradona, ¿no? Escribe Raúl Ubaldini. Dice el Diego. Diego Domán. No. Dede. No. ¿Quién es? Paz, es Maradona. ¿Vos estudiaste? Sí, sí, sí. Es Maradona. Es Maradona. Bueno, le voy a hacer caso a mi hijo. Domán. No. Catupecum. No. Machu. No. Domán. Escribe Popo Basile. Dice el Diego. Claro, Diego es Maradona. Último minuto para responder. Pero responde vos. Queda un minuto. Dale, responde vos. Responde vos. Respondo yo. Sí. Catupecumachu. Machu. No, hoy no. Carajo. 20 segundos. Dale, regá algo. Vos querés decir que la sabés toda. Dale. ¿Quién fue el capitán? Catupecudoman. No. Cinco segundos. Machu. Domanechu. No. Diego Armando Maradona. Correcto. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Por fin, le hiciste caso a tu papá. Finalmente le hiciste caso a tu papá. La verdad que sí. No cría a estos pibes. Ahora viste que en la escuela no les enseñan nada. Hay un problema. No presentamos a la escribana, por lo tanto no tuvo validez. No. Me están diciendo ahora por la cucaracha. No tuvo validez. No tuvo validez. No ganó nada. No ganás nada. Pero ganás el haber compartido un momento con tu hijo acá en el estudio. ¿Era Doman? No, no era Doman. ¿Quién era? No era Doman. No jugó a la gente. ¿Ey Doman? No, Doman no fue jugador de fútbol. No es. Fue la selección parísa de prensa de Segba. No, no, no. ¿No? No, no, no. No fue presidente de la selección argentina de fútbol. Che, Miguel, sos de boludo. No sé cómo decirte. ¿Qué? She's a sensation. She's a sensation. She looks so sweet. She's a sensation. She's a sensation. I'm putting up the TV. She's a sensation. Oh, oh, oh. You're looking so bad. She's a sensation. She's a sensation. I'm gonna make her look mad. No matter what you do. I give my heart to you. And oh, oh, baby, I will give to you. No matter what they say. And we can't find a way. And oh, oh, baby, we can't find a way. Oh, oh, I didn't know it till I walked you. That I feel the way I do. And I don't care what the neighbors say. I always will be true. I always will love you. Love you. Oh, 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 oh. She's a sensation. She's a sensation. She looks so sweet. She's a sensation. She's a sensation. I'm gonna love the TV. She's a sensation. Oh, 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 oh. She looks so bad. She's a sensation. She's a sensation. I'm gonna make her look mad. No matter what you do. Give my heart to you. And oh, oh, baby, I will give to you. No matter what they say. Yeah, we can't find a way. And oh, oh, baby, we can't find a way. Oh, oh, I didn't know it till I walked you home. That I feel the way I do. And I don't care what the neighbors say. I always will be true. I always will love you. Love you. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Pablo, por favor, pasame el CB1. No me quiero perder esa tribuna el lunes. Por favor, encima vas a lucrar con esto. Va a haber agentes en vivo. ¿Para mí? Por favor. Te vienen bien porque te van a separar. Ramones, en vuelta y media a las seis y cuarto de la tarde en la República Argentina. La alegría de recibirte, Pablito González. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mirá. ¿Qué? Sos como mi psicólogo futbolístico, Pablito González. Y sí, yo me di cuenta. Bueno. Me di cuenta por tus mensajes semanales. El domingo estaba por actores en Ecochea, una hermosa función. Hermosa función. A ver. Y estaba viendo el primer tiempo en el camarín. Me dijo, me la traje toda. En Ecochea me la traje toda. Hice algo muy poco profesional, que es no repasar, no entrar en calor. Es estar viendo el partido. Está muy bien. Insultando un monitor. Te banco. Dejé el partido 0 a 0. Y cuando volví, terminé la función, la productora no me dice nada. Fue con Rafaela, ¿no? Con Rafaela. Sí. La productora no me dice nada y ahí dije, perdimos. Si no me hubiera dicho que empataron. Ahora te voy a contar yo, desde mi lado. Sí. Me puse a ver un rato Atlanta solamente por vos. Gracias. Me acordé que estabas en el interior de algún lugar. Bien. En la costa. Y me puse a ver el último ratito de Atlanta para ver si levantaba y no se pudo. Estábamos con 10. Estábamos con 10. No, tanto detalle no tenía, ¿viste? Expulsaron a Camisaza. Camisaza. Lo expulsaron. Algo que una vez Pablo González me dijo, me dijo, lo bueno de Atlanta es que no se nota si están con 9 o con 11. ¿Vos le dijiste eso? No, jamás. ¿Vos le dijiste eso? A Marquez. ¿Vos le dijiste? Pablo no me va a mentir. No, porque tengo amigos en ese plantel. Es una virtud de Atlanta que da lo mismo si son 9 u 11. A mí. Yo me encariño con los clubes. Depende de mis amigos. Entonces yo le agarré cariño a Atlanta por él. Ya creo que lo vaya bien por él. ¿Y a Vélez no? Listo. ¿Y a Vélez por vos? No me dejás terminar. No me dejás terminar. Si pasa eso con Vélez, tenés que ir todos los partidos en el que viene. No podés dejar a tu club. No lo podés dejar a Gamba. En las malas mucho más, dice la canción. No lo podés dejar. ¿Vos sabés que esto es el poder que vos tenés? Que lo manejás y cobras por decir cosas políticas. Por supuesto. Esto tiene repercusión en Pablo Roja que después me empieza a sacar las bolitas. ¿Y sí? Si pasa. Vamos a ver a Vélez. No. No hay razón. Si pasa eso, tenés que ir. Si pasa lo innombrable, tengo que ir todos los partidos locales a Vélez. Y todos. ¿Por qué River lleva a 86.000 personas todos los fines de semana a su cancha? Porque tiene lugar. Porque aparte. Porque de que se fue a la V, la gente se reinventó. Es una explosión que tiene River. Cada vez más popular. Pero Boca los tiene y nunca se fue a la V. Bueno. Pero Boca es un equipo muy popular. River también, obviamente. Que Boca... ¡Ah! ¡Uh! ¿Dónde nos metimos? ¿Qué estoy diciendo? Que la gente de River últimamente se volcó a la cancha que antes era un club chico. Nunca dijiste. Insignificante, pecho frío. Mientras que Boca toda la vida lleva gente. ¿Sabes lo que pienso hablando en serio? Hay tres gigantes. No, hay dos gigantes en la Argentina. Tres. Dos gigantes. ¿No metemos a tanta? Bueno, tres gigantes en la Argentina. Sí. Está claro que River y Boca están muy por sobre el resto. Sí. Después podemos hablar quién es el tercero, quién es el cuarto, quién es el quinto. Si hay cinco grandes, si hay más de cinco grandes. El otro día, por lo tanto. Pero hay dos gigantes. Hablamos con Alejandro Fabri. Sí, claro. ¿Fue tu profesor, Alejandro Ventea? Sí, claro. Un capo. Mi profe en Deportea 1990. Un capo, Ale. La primera promoción. Después me quedé pensando. No hay una pregunta que no le hicimos. Hablamos de la historia del fútbol, del club y todo. ¿Por qué hay clubes más populares que otros? De verdad lo digo. ¿Por qué Boca y River son más populares si son porteños? No es que es Belgrano y Talleres que son los dos equipos grandes de Córdoba. Te entiendo, te entiendo. Bueno, en Córdoba hay un montón de equipos. Yo creo que también tiene que ver con lo que se fue generando con la obtención de muchos campeonatos. Muchos chicos se van haciendo hinchas de los equipos que salen más campeones. Es así, es así, digamos. Hay pibes que tienen 10, 11 años y no sé si tienen ganas de ser hinchas del equipo que pierde una final o que no gana mucho. Generalmente se hacen hinchas los que van siendo campeones. Y después hay un arraigo popular que tiene que ver con la tradición familiar. Hay una herencia, hay algo hereditario. Y con la zona geográfica también. También, claro. Pero perdón, también voy a decir algo. Bueno, River y Boca eran los dos de la boca, ¿sabes eso, no? Sí, sí, lo sé. Pero digo, también hay algo con hacer las cosas bien o no. Digamos, hay una parte de la construcción de la popularidad de un equipo que tiene que ver con laburar para eso. Será ganar torneos, será tener presencia en la gente, no sé. Sí, la actividad social también hace que vos podés ser hincha de un club, pero vas a otro socialmente y le vas tomando cariño. Y mirá, hay un caso que tira por tierra lo que acabo de decir. En La Plata hay dos equipos. Uno que ganó muchísimo, como es estudiante, y uno que ha ganado muy poquito. En la Copa Centenario y alguna Copa en la Motorismo, como es gimnasia. Sin embargo, gimnasia es un equipo terriblemente popular. Yo no me animo a decir quién tiene más gente, si es gimnasia, estudiantes. Pero son de ese equipo que tiene muchísima gente. Uno ganó un montón y el otro no ganó casi nada. Hay gente que se enamora también de la hinchada, ¿no? Sí. Se enamora del sufrimiento, como fue Racing en un momento. Gente que se enamora de la hinchada y gente que también se enamora de los equipos que no ganan nada. ¿Sabés qué? No ganamos nada. Pero ellos hinchan el sentimiento, de la camiseta, de la pasión. Se va. Entonces es como que bancás eso también. Hay un poco de todo. En las nuevas generaciones es más difícil eso. Los pibes son exitistas, son guachos. Los pibes son exitistas, sí. Son guachos. Los pibes te dicen, no, porque si me hacen hincha de... No voy a no. De tal. Me hago de boca, me hago de rir, me hago de rir. Es como más normal, más... En realidad para mí es más sencillo. Y te voy a decir lo que está más sencillo. El laburo que hago yo es... Ustedes deberían verme hablar con mi hijo a veces. Sí, ¿no? Le digo, cada vez que pierdo un grande, le digo, ¿ves? Hoy los hinchas de X equipos están tristes. Nosotros estamos tristes desde el 86. Claro. Ahora se suben a la moda de la tristeza. Nosotros estamos tristes. Es que hay que mentir un poco. ¿Nunca hiciste, por ejemplo, la de un... A ver, Boca festejando en el obelisco y le dijiste, mirá, la gente de Atlanta. No, Atlanta no lo mentiré. Tengo amigos que lo han hecho. Es chiquito, no, boludo. River en el obelisco y tengo amigos... De Independiente. De Independiente, de Huracán, que le han dicho, mirá, 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 mirá cómo festeja la gente de Huracán, la gente de Independiente. Y los pibes de cinco años, compran. Después a los quince años le dicen, papá, que jugaba Central e Independiente, le decían, mirá, a 30 jugando con Independiente. Bueno, viste, está bien. Es boludear mucho a los pibes. Paraguay es una mentirita piadosa para llevar agua para tu molino. Les voy a decir algo también que influye mucho, y ustedes no se dan cuenta porque están adentro. La camiseta fulera espanta a nuevos hinchas. A ver, explícamelo. Se tenía que decir y se dijo. A ver. Que vos, si vos vas a ver un club, y hay un montón de clubes que tienen unas camisetas fulerísimas, entonces el pibe se la compra, se la pone. No estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay otras cosas. Sé que vos hiciste estudios sobre el tema. A ver, Juan, ¿qué equipo de primera edición tiene una camiseta fulera? Te voy a decir uno que no me conviene, y se lo voy a... A ver. A uno lo voy a sacar porque voy seguido a hacer teatro, y no quiero que me caigan trompadas. Bueno, ahora van a saber. Bueno, no diga aquí, porque ¿qué barrio es? Sí. No, no, es muy evidente. Es muy evidente. La de Belés es linda. La de Belés es linda. No, pero aparte también hay que elaborar el diseño de las camisetas. Sí, eso sí. Pero nadie deja de hacerse de hincha por eso. Hablando de los pibitos, ¿no? De los que ya es hincha. Tampoco. Vos llegás y el espectáculo es falopa, al pibe lo espantás. El pibe quiere ganar. El pibe quiere ganar. Puede haber alguno, pero la mayoría lo único que quiere es ganar. Vos tenés que generar algo, la cancha, algo tiene que generarse. Entiendo. Y sí. Y cuando salen los pibes, y parece que están, ¿viste cuando en los torneos amateur? Sí. Que dice, che, yo mando a hacer las camisetas. Sí. Y el pibe más o menos elige un color y trae unas mierdas de camisetas. Es otra cosa. Hay equipos de primera y del ascenso que parece que las hicieron hacer. El pibe quiere ganar. ¿Querés que te diga algo que me dijo un día una persona que manejaba una marca? Generalmente la, ¿viste que casi todos los equipos tienen tres camisetas? Sí. La histórica, la titular, la que no sé, como quieras llamarla, una alternativa y una tercera alternativa que suelen ser las más raras. Sí. Generalmente cuando lanzamos la tercera alternativa, todos nos putean. Todos están en contra, pero es la que más se vende. No, porque el hincha es muy quejoso también. O sea, no sé, un equipo que tiene, suponete, rojo, verde, la alternativa, y negra, la tercera, todos putean la negra, pero es la que más se vende. Una vez San Lorenzo jugó con una negra y amarilla contra River, ¿te acordás? Sí, claro, me acuerdo. ¿Por qué? Sí, para vender más camisetas. Hay que vender más camisetas. 37 años, Pablito. 37 años. Del Mundial. Yo traje una perlita que seguramente mucha gente la escuchó, pero siempre está bueno volver a escucharla. A ver. En el mejor programa de radio de la Argentina, que es Vuelta y Media. Ah. Muy bien. Tenemos que homenajear algo que pasó en radio hace mucho tiempo y es esto, mirá. A ver. Mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, tata? Te amo, mamá. Poblita. No, no, yo hablarle a mi mamá es muy especial. Para mí es muy difícil, José María, porque hablarle por radio yo no quisiera tener acá a las dos mías en este momento porque estamos viviendo momentos decepcionales realmente. Yo sé lo que ella sufre cuando le dicen que el nene juega mal, el nene esto, el nene el otro. Entonces, hoy el nene estoy seguro que la hizo feliz. Entonces, quiero que sepa que la quiero adoro. Que los jóvenes que dices son para ellos. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, amigo. Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Sí, mi amor. Sí, mi vida. Mamá, mamita. Qué fuerte. Qué tremendo. Maldano. Si alguno no lo sabe, a través de la oral deportiva con José María Muñoz a la cabeza, cruzaron a Diego Armando Maradona después de que Argentina sea el campeón en México 86 con Doña Tota. 25 años tenía Diego. Es increíble. 25 años nomás. Mirá el detalle. Mirá el detalle. Fíjate hoy cuántas familias viajan de cada jugador. El único que viajó de la familia Marona fue el papá. Don Diego. No, te voy a decir un dato freak de nerd. Creo que estaba Coco Villafañe también. Pero era el papá de Claudia. De los hermanos. ¿Por qué te cuesta el dato? De los hermanos. Estaba Coco Villafañe. ¿Sabés lo que decís? Sí, claro. De los hermanos de Diego y del resto de la familia Maradona solo viajó Don Diego que además, ¿sabés qué hacía? ¿Qué? Era el hacedor de los asados. ¿Don Diego? Don Diego hacía los asados en la concentración de la América. Argentina se concentra en América, en el campo deportivo de la América. El asador de la selección argentina era Don Diego Maradona y fue el único de los Maradona que viajó al Mundial 86. Por eso a Diego lo cruzan con Doña Tota y Diego le dice todo eso y él le dice andá a descansar, le dice. Después de que Diego salió campeón del mundo, Doña Tota lo primero que le dijo fue andá a descansar, mi amor. Es increíble. Increíble. Es hermoso. Se profesionalizó tanto que ahora hay un asador. Claro. Hay un asador directamente. Además del cocinero. Totalmente. El papá. Hay nutricionista ahora. Hay nutricionista, claro. Imagínate, te comían asado dos veces por semana al medio de un Mundial. Y así lo ganamos. Pero Argentina fue enfocada. Después 37 años con la mariconada y balanceado. Bien, acá tengo un dato de alguien que si me permite la nombro, si no, no, le mandamos un beso. Me dijeron que tal vez viene el lunes con el chino Garce. La de San Lorenzo era negra y amarilla porque simulaba un cuervo negro con el pico amarillo. Ah, pues así. La reputearon, pero se vendió espectacularmente. ¿Es la diseñadora de esa camiseta? Eso. Te digo, las camisetas negras alternativas a los clubes son muy, pero muy vendidas. Bueno, era un detalle más, pero nada, tiene que ver con esto que pasó hace 37 años, con lo enfocado que estaba Diego. La verdad que podríamos hablar un largo rato, si querés, con Seba del Mundial 86, calculo que Pablo también. ¿Vos recordás cómo arrancó ese Mundial? No tengo idea. ¿Te acordás que jugamos con Corea? No estoy seguro de haber visto la semifinal. Italia-Bulgaria uno a uno, un sábado, fue el partido inaugural. Sí. Italia-Bulgaria. En el documental que salió hace poco, perdón, meto esto y después siguen hablando de resultados y eso y yo los escucho. Algo que me llama profundamente la atención es que hicieron gran parte de la previa en Catres, en un club, pero como si en el Zoom, digamos. Estaban en el Club América. En América. En la Concentración de América. Muy pobre era. No, olvidate. Y yo pensé que... Claro, eso digo... Y había un par de jugadores que dormían como atrás de un patio. Sí, eso voy. Una locura de milladura. Les quedó corto la concentración y tuvieron que inventar unos habitaciones. Algunos dormían con los colchones en el piso. O sea, era realmente hoy... Pero realmente ya era súper profesional en el fútbol. Bueno, América es un club manejado por Televisa. Multimillonario. Dicen los que saben que hoy se va al campo de entrenamiento de la América. Es terrible. Casi como un club europeo. Pero en aquellos años, en 86, era súper modesto. Súper modesto. Por algo se ven las fotos de las empleadas del Club América surciéndole los números a las camisetas argentinas. Por ejemplo, para jugar con Inglaterra. Y eran cuartos que estuvieron que inventar detrás donde había una especie de depósitos para que los jugadores puedan dormir porque no ingresaban todos. No entraban y dormían de dos a tres compartiendo un baño. Ah, un solo teléfono público. Un solo teléfono público. estaba hablando Diego... El Diego hablaba por ese teléfono y venía el Vasco. Dale, apunete que tengo que llamar a la familia. Cortaba el Vasco y aparecía el Chinotapia. Imagínate eso. Imposible. Es imposible imaginarlo. No, y Olarticochea, ¿de quién era la cámara? La cámara del Negro Clausen. La cámara era el Negro Clausen, pero el que hizo la nota fue el Vasco de Olarticochea, por eso lo mezclaste. Está bien. El Negro Clausen compra una cámara y Olarticochea hace todas las notas. Hoy valdrían millones y millones de dólares. Ese cassette en VHS fue prestado un montón de periodistas. Lo tenía todo el mundo. Pero claro, el dueño de la cámara era Clausen y el que hizo todas las entrevistas, a veces con un rollo de papel higiénico, no sé si te acordás, era el Vasco de Olarticochea. ¿Por qué el rollo de papel higiénico? Porque andaba con un rollo de papel higiénico como una joda y unas preguntas que hacían eran, ¿cómo te aguantaste 40 días sin sexo? Le iba preguntando a todos los futbolistas. Diego también hablaba, estaban todos. Una linda joda hubiera sido de este mundial con un celular que un jugador haga notas de Instagram. Claro, claro. Lo hizo el FUN en la charla con Messi. Sí, por eso. Pero esta selección campeona me da la sensación que fue bastante hermética, ¿no? Para un montón de cosas. ¿O no? Más o menos, sí. Algunas cosas se vieron. Y en el 86, ¿era más hermética? No, estaban peleados a muerte con la prensa. Claro, había menos prensa, mucho menos prensa. Pero porque la prensa los mataba. Pero además no había los medios que hay ahora. Hoy, con un teléfono, vos podés hacer un vivo y está mostrando lo que pasa en el vestuario. Antes, ¿cómo hacías para ingresar al campo de entrenamiento de América? Eran momentos muy particulares. Yo no sé si hay ciertas. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre Qatar y México? ¿Que teníamos el mejor jugador del mundo? Sí. Messi y Diego. Sí. Un montón. ¿Después qué otras cosas se pueden llegar a equilibrar o a comparar? ¿Se te ocurre algo? No, la del 86 llegó mucho más criticada que la del 20-22. Muchísimo más criticada. Al revés. Esta tuvo el golpazo inicial contra Arabia, algo que no imaginamos. Rompe el invicto y a partir de ahí jugó como si fuera 32 a vos, a morir. En cambio, aquella tuvo que encerrarse en un cuarto en la previa porque Argentina empata un partido en Barranquilla contra Junior. La selección de Bilardo empata 0 a 0. Todos los jugadores son una habitación y dijeron, muchachos, o nos agarramos a piñas y nos puteamos todos. Supuestamente no hubo piñas, pero se dijeron tantas cosas que salieron fortalecidos y a partir de ahí Argentina terminó siendo campeona del mundo. Muy bien. Muy bien. Así se resuelven las cosas. Va bien. Seis y media de la tarde en la República Argentina te quedás, ¿no, Pablito? Sí, después vamos a hablar por qué para muchos es una obsesión ganar la Copa Libertadores. ¿Viste la canción? La Copa Libertadores es una obsesión. Vamos a hablar un poco de la cuestión de la parte económica para que vean la cantidad de guita que se reparten en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. ¿A los hinchas le dan guita también o no? A los hinchas no, pero ganan tanta plata los clubes que de alguna manera salen fortalecidos. ¿Querés decir al número total, por ejemplo? No, en un rato. ¿Sabés qué? Indexame lo que ganaron la Copa Suecia y Atlanta para poner un montón de guita. Claro. Páganos el guita. 6 y media. 12 grados la temperatura. 12 grados la temperatura. Dejate joder. Junio en Vuelta y Media. Para Swiss Medical conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Vuelta y Media. 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 ¡Gracias! 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 Si nos escuchas ¡Ginobi, nobi, nobili! ¡Ginobi, nobi, nobili! ¡Ginobi, nobi, nobili! Cuando te sientas cansado De hacer dobles de palomita Acá vuelta inmedia te invita A que abras otro costado Tal vez seas buen columnista Y no lo sabes Tal vez te guste portar mensajes Y lo ignorás Así que si nos escuchas ¡Ginobi, nobi, nobili! ¡Ginobi, nobi, nobili! ¡Ginobi, nobi, nobili!